¡Suscríbete al canal! Hola, likeeros y hateros, soy MAPXMN y os traigo un nuevo vídeo y bueno, antes de nada, los fragmentos de vídeo que os he puesto, es el final de esta partida, ¿no? Que era la del 8-0, digamos, y esta partida fue el 9-0 de estos dos colegas barra amigos, barra uno de ellos, donador que le estaba ayudando, encima está en el clan, o sea, porque el chaval juega bastante bien. Y nada, quería poneros estos fragmentos para que veáis que también he estado ayudando a gente este fin de semana, pero como ya dije, a donadores y solo a algún que otro suscriptor de Crucible Origins, que solo, bueno, intenté ayudar a uno creo y no salió bien la cosa. Así que no he ayudado mucho a Origins, no he tenido tiempo y me he querido centrar en donadores, ayudé a dos y los que no os pude acabar de ayudar por tema de conexiones y tal, lo siento mucho y ya lo volveré a intentar la semana que viene. Dicho esto, como siempre ya sabéis que me gusta comentaros un poquillo algunas cosas, antes de nada, esta es, como ya he dicho, la partida del 9-0 de estos dos miembros del clan, Gonza y Stax, y bueno, básicamente fue una partida bastante interesante, bastante chula, y por eso os la dejo de fondo mientras os digo un par de cositas. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo que muchos de vosotros respetarais que este fin de semana, digamos, que era como un fin de semana de descanso para mí, llevaba tiempo sin ver a mi novia, llevaba tiempo sin poder descansar, necesitaba un pequeño descanso, además tenía torneos este fin de semana, y la verdad es que muchos lo habéis respetado, normalmente, sin exageraros, me llegan unos 300 mensajes cada fin de semana para que ayudara a Osiris. Este fin de semana solo me han llegado 50, es una pasada, ¿vale?, lo que ha bajado de mensajes, así que muchísimas gracias de verdad a los que lo habéis respetado y a los que no, ya sea porque no habéis visto el vídeo anterior o porque os ha dado igual, pues bueno, pues que supierais que era mi fin de semana de descanso y no os enfadéis si no os contesté o os dije simplemente que no os ayudaría porque solo ayudaba a algún que otro donador el domingo y el lunes. Después de esto quería deciros que he estado también unos 2-3 días en subir vídeo básicamente por lo mismo, ¿no?, porque quería preparar un tema del día del padre que seguramente lo subiré mañana, ¿vale?, aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, os lo subiré mañana. Quería hacer una dedicatoria a mi padre ayudándolo a llegar al faro y tal, pero en la última partida tuvimos muy mala suerte contra unos que tuvieron mala conexión y no pudo ser así, pero ya lo tengo preparado para otro vídeo consiguiendo ayudar a mi padre a llegar al faro, ¿no? Bueno, aún así tendremos un vídeo de 4 minutitos dedicados a todos esos padres que jugáis a este juego y me seguís y que vuestros hijos también, por cierto vaya ya en shot, que vuestros hijos también me siguen y tal y en especial obviamente irá dirigido al mío. También quería deciros que esta semana, como no he subido vídeo durante el fin de semana este, ni directo ni nada, esta semana intentaré subir cada día un vídeo para empezar este martes. Mañana intentaré subir el día del padre, jueves subiré la partida del torneo de Dimensión Anubis, que he tenido duda si en subirla o no, ya que ellos jugaron bien, ¿vale? Tengo que decir, tengo que felicitarlos, jugaron bien, pero las partidas fueron muy, 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 muy lentas y no fueron entretenidas por la manera que jugaron, digamos, que ellos utilizaron una estrategia un poco pasiva para poder ganarnos y la verdad no lo hicieron mal porque nosotros somos un equipo mucho de rusear y movernos por el mapa y bueno, al utilizar esa estrategia pues casi nos ganan y todo, ¿no? Digamos, pero bueno, al final conseguimos remontar la partidita e hicimos un 2-0, pero bueno, la verdad es que felicitaciones al equipo contrario por las partidas y nada, por eso tenía dudas en sin subirlas o no. Jueves, no, jueves sería subir esta partida, perdón, y viernes os subiré el resumen de la semana que la verdad es que he subido unos clips de la hostia, sobre todo el lunes, hay unos suscriptores y de hecho tengo una partida con el Titán muy, muy buena y si queréis que la suba entre estos días, entre medias, a lo mejor un día de estos me vengo arriba y cuelgo dos vídeos, pues me lo decís y cuelgo esa partida ahí por el medio, ¡pa! Como quien no quiere la cosa porque fue una partidaz, ya os lo puedo decir, que fue de hecho la mejor partida que me he hecho con el Titán hasta la fecha. También quería deciros, bueno, aparte de que viernes haré el resumen y tal, viernes estaré en Twitch, estaré emitiendo en Twitch, si es que no me la lía mi novia como este viernes que tuve algún que otro problemilla y la tuve que ir a buscar a la estación antes de tiempo y tal, por eso no pude ayudar donadores el viernes, que era mi idea. Este viernes estaré en Twitch y durante el fin de semana, ya os diré por Twitter, haré un directo y si está mi novia por aquí, pues seguramente saldrá, que sé que os gusta a muchos que salga porque da dinamismo al directo y la verdad es que es bastante gracioso que esté mi novia por ahí porque, bueno, nos reímos todos en un rato, ¿no? Aparte de esto, este fin de semana el directo obviamente sí será ayudando a suscriptores y como siempre el domingo y lunes estaré exclusivamente por donadores, ¿no? Aunque si hago un directo el domingo obviamente serán suscriptores porque últimamente han habido muchísimos donadores, que por cierto, muchísimas gracias, y claro, se me están empezando a acumular y no quiero que se me acumulen donadores, más faltaría, ¿no? Dicho esto, chicos, básicamente solo quería contaros esto, os dejaré aquí el final de la partida que fue bastante chulo, la última ronda la verdad es que fue muy, 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 muy chula y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado mucho y hasta luego. Bueno, era pesada. Nada, no pasa nada. Vale, em... Bueno, seguimos haciéndole igual, más o menos. Llevas ventaja, lucha para mantenerte en cabeza. Ese, 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 eso tiene el nombre. Creo que estamos viendo el baile. Llevas ventaja, lucha para mantenerte en cabeza. Llevas ventaja, lucha para mantenerte en cabeza. No, me voy a meter saltante. Bueno, bueno. Me voy a matar a mí solamente. Una, una. Bueno, bueno. Me voy a matar a mí solamente. Una, una. No sé qué ha pasado exactamente, pero el cuerpo, cuerpo, o sea, me acaba de salvar porque en vez de darle al tío que le estaba disparando yo, le ha dado al de atrás que ya venía tocado. No sé qué ha pasado, tío. No sé qué ha pasado, tío. Este es el punto de partida. Una, eh, tengo fucha. ¿Vienen por derecha? Sí, vienen por derecha del todo, eh. No, me voy a asomar yo aquí. No, pero es que está allí, no, tío. ¡Madre mía, el baile! ¡Y jam shot! ¡Y jam shot! ¡Eso es mi... ahí está! ¡Venga, chavales, al paro! ¡Eso es mi... ahí está! Gracias por ver el video.